Al fin salió el objeto, me cago en el sida Vamos, un pastizal Hay que dar un pastizal, chaval La Excalibur, es una mierda la espada Aquí está, es una mierda Y en este juego sí que la tratan como una mierda, ¿sabes? Porque es más débil que el cuchillo ¡Por fin! Por fin la tratan como lo que es Por fin no se dan más los troleos Los troleos del Final Fantasy V Que te dicen, oh, esta es la super espada La pruebas es una puta mierda Y encima justo la pruebas en el combate contra Edge Death Que te quieres matar Te quieres pegar un tiro en los huevos Porque ni siquiera guardaste la partida Pensando que con esa super arma matarías al puto De un golpe Oh sí Vamos a apostar Ahora no importa si ganamos o perdemos Da igual Porque lo importante es apostar Para que aparezca el puto No me jodas, tío Que estás haciendo la magia Pero atácale ¡Reviéntale! Para eso tienes los golpes Ahí está ¡Ojito, eh! ¡Ojito, ojito! ¡Gilgamesh! ¡El puto! Es igual que en el Final Fantasy V Nada más que no se transforma En ese bicho raro Tiene los ítems de Genin Ya lo saben Es un cabronazo De los buenos, ¿eh? Vamos a ver si le podemos robar Quiero robarte el ítem ¡Puto! Ah, no me jodas Voy a usar esto, tío Así Así me evito que me maten Por hacer algo, ¿sabes? Podría tirar rapidez A ver si la tengo con Sabine Vale, la tengo Vale, 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 vale ¡No, hijo de la gran perra! ¡No! ¡Es un putas! Bueno, se van a matar todos Si no es lo oscuro, ¿eh? ¡No! ¡No! Bueno, voy a atacar. ¡Ah, hijo de puta! ¡Te quiero robar la merca! ¿Por qué te resistes? ¡Darte! A la mierda con las cosas de Genin o las mierdas que tengas, ¿sabes? Me la suda. Mi objetivo ahora es matarte, porque eres un hijo de la gran puta. Y ahora se echa las mierdas. A ver si le echamos anti-magic. Me la suda. Al Choloputas. Bueno, es un hijo de la gran puta, ¿eh? Me cago en la puta Guau, ahora sí, eh 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 Guau, ahora sí 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 Guau, ya le he vencido, eh Guau, ya le he vencido, eh Aún nos quedan bastantes que conseguir. Aún nos quedan bastantes.